saludos pues vamos con el vídeo de rendimiento y de benchmarks del xiaomi mi 9 se vamos a analizar algunas vamos a hacer algunas pruebas y vamos a empezar como siempre pues sabiendo un poco más sobre el smartphone vamos a utilizar el aida vamos al sistema y vemos que tenemos el xiaomi mi 9 se y que tiene 6 gigas de memoria ram de tipo ddr4 y tenemos 64 gigas de almacenamiento de los cuales nos quedan 56 no ocupados por el sistema operativo como vemos aquí tenemos una versión de bluetooth 5.0 y aquí pues tenemos más detalles de la cpu que es un snapdragon 712 y aquí tenemos que está fabricado en un proceso de 10 nanómetros la pantalla es una super amoled de 5,97 pulgadas y resolución 1080 plus con esta densidad de puntos tenemos la gráfica adreno 616 como podemos ver aquí la batería es de 3070 miliamperios y como vemos aquí pues tenemos la versión 9 de android que es la versión pi una de las pruebas que estoy empezando a hacer con todos los smartphones es saber qué tal es la señal en el smartphone y aquí vemos que tenemos una calidad de 69 menos 69 por ciento en decibelios una señal que no está nada mal y aquí tenemos también pues lo que es la señal wifi que para la distancia que está pues tampoco está nada mal ahora con el speed test voy a hacer una prueba de velocidad tanto de la wifi como del 4g vamos a darle a inicio y empezamos la prueba de acuerdo y como hemos visto pues prácticamente ocupa el 100% de lo que es la conexión wifi muy bien muy bien el rendimiento en este apartado ahora vamos a desconectar la wifi y a probarlo sin lo que es en datos apagamos la wifi y vamos a empezar de nuevo el test he reiniciado de nuevo la aplicación para que no me dé una lectura falsa y vamos a darle a inicio de nuevo muy bien pues sabemos que aquí la subida está bastante bien y lo que es la baja la subida está muy bien y la bajadas también tampoco está nada mal así que vamos a seguir con más test ahora lo que vamos a medir voy a medir yo es la memoria interna la velocidad con android bench vamos a ver qué tal corre vamos a darle aquí de acuerdo ya que tenemos algunos de los resultados tenemos en la lectura secuencial 469 puntos en la escritura 186 y en la lectura random 145 y aquí tenéis estos datos no está nada mal no son los más rápidos pero tampoco son los más lentos de acuerdo y ahora vamos a seguir con los benchmarks vamos a empezar con el geekbench aceptamos y empezamos con el test de acuerdo ya que tenemos los primeros resultados de 1874 en un núcleo y en multinúcleo de 5905 puntos una puntuación que no está nada mal de acuerdo y ahora vamos a seguir con el antutu vamos a darle y empezamos con las pruebas pues aquí tenemos los resultados de 182 mil 632 y estos son los siguientes resultados que hemos obtenido que no están nada pero que nada mal de acuerdo y ahora vamos con el 3d mark de acuerdo pues aquí tenemos los resultados bastante notables 2078 y 1995 unos resultados que no están nada mal y ahora vamos a pasar a hacer otra prueba muy bien y como sabéis este smartphone tiene el sensor de huellas en pantalla y vamos a probarlo pulso que volvemos a probar y la verdad es que no es demasiado lento no es el más rápido porque tienes que mantener unos segundos pulsado el botón pero el desbloqueo es bastante bueno volvemos a probar otra vez pulsamos y veis que no es nada lento de acuerdo y ahora lo que quiero probar es el desbloque facial lo giro no pulso nada y enseguida me reconoce bloqueo lo giro no toco nada y enseguida me reconoce giro otra vez no estoy tocando nada giro y ahora parece que no he enfocado bien pulso aquí en el botón que este no es un botón de desbloqueo y me ha vuelto a detectar enseguida de acuerdo pues como sabéis en el apartado de comunidad de mi canal tenéis varias encuestas tenéis preguntas y podéis preguntar tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone y os lo responderé en un último vídeo es tan simple como ir a la pestaña comunidad y ahí pues podéis participar en estas encuestas y comentarios como siempre también sabes que te tienes un link a amazon por si lo quieres comprar y tienes un enlace a ebay por si quieres conseguirlo en subasta un poco más barato dentro del territorio español como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta suscribirte al canal y cuando lo hagas activar la campanita y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor de acuerdo un saludo listo listo